¿Qué es la importancia de los santos padres? Nos toca ahora abordar en la segunda parte de esta clase el tema de la importancia de los santos padres. Pero antes de entrar en esta temática, conviene que hagamos una definición recapitulatoria de lo que hemos expuesto acerca de quiénes son los santos padres. Es como una definición que se sigue de todo lo hasta aquí expuesto. Los santos padres son los escritores eclesiásticos de los siete primeros siglos que siguen a la edad apostólica en la iglesia, eminentes en la transmisión, defensa y profundización de la fe de la iglesia con ortodoxia de la doctrina y santidad de vida y reconocidos como tales, como maestros santos de la ortodoxia, por la misma tradición de la Santa Iglesia. Ahí tenemos compendiados todos los aspectos que hemos ido exponiendo en la primera parte. Uno podría preguntarse, bueno, siendo esta la definición, ¿qué relevancia tienen los santos padres? El solo hecho de preguntarse esto ya indicaría un cierto despiste en cuanto que un cristiano tiene que tener una profunda preocupación por la doctrina de la fe. Y por lo tanto estos testigos privilegiados de la doctrina de la fe tienen de suya importancia. Es la relevancia que tiene para un cristiano la doctrina, es decir, la enseñanza de la iglesia en materia de fe. Nada más y nada menos. Tiene que ver con el objeto material de la fe, que son todas las verdades reveladas. Y estos autores, que son los santos padres, son transmisores del depósito. Este concepto de depósito es el primer concepto a partir del cual se va desarrollando el concepto mismo de tradición. Porque transmitir un depósito, que se custodia fielmente, es lo que constituye la dinámica de la tradición. Y el depósito es el aspecto objetivo de la tradición, es lo que se transmite. Por eso, para iniciar esta segunda parte, conviene que recordemos un texto de San Pablo que se halla en la primera epístola a Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Es el final de la epístola primera a Timoteo. O Timoteo, guarda el depósito a ti confiado, evitando las palabrerías vanas y las contradicciones de la falsa ciencia, de la pseudociencia que algunos profesan, extraviándose de la fe. La gracia sea con vosotros. Este final de la epístola hace alusión a aquello que es, a partir de la tradición apostólica, es decir, de lo que transmiten los apóstoles, el oficio principal de sus sucesores. Es en esa línea de la tradición y de la sucesión apostólica que hay que poner a los santos padres de la iglesia. Se trata de una sucesión legítima que garantiza el vínculo real y vital con los apóstoles y una sucesión al servicio de una tradición, es decir, de una transmisión de ese depósito que les es confiado a los sucesores de los apóstoles y al cual se deben. Y si se deben a ese depósito, ese depósito los obliga. No son dueños del depósito, son servidores del depósito. Deben guardarlo con fidelidad, custodiarlo lealmente, íntegro, sin deformación, sin alteración, sin corrupción. Y transmitirlo tal como lo han recibido. Para eso tienen que difundir el depósito. Adviértase acá la importancia, estoy tratando de destacar a partir de la escritura la ubicación que tienen los santos padres en relación con la fe de la iglesia que es la primera razón de su importancia. En la segunda, Timoteo, capítulo 4, dice Leo desde el comienzo del capítulo 4 Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús Le dice Pablo a Timoteo Que ha de juzgar a vivos y muertos por su aparición y por su reino Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo Reprende, vitupera, exhorta con toda longanimidad y doctrina Pues vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina Antes, por el prurito de oír, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones Y apartarán los oídos de la verdad para volverlos a las fábulas Pero tú, sé circunspecto en todo Soporta los trabajos Haz obra de evangelista Cumple tu ministerio En este cumplimiento del ministerio Del servicio a la transmisión fiel de la verdad recibida Hay que ubicar a los santos padres de la iglesia Voy a concluir esta breve introducción al tema Con la lectura de un texto patrístico precisamente Se trata del párrafo final De la demostración de la predicación apostólica de San Ireneo de León Así pues Por temor a cosa semejante ¿Qué es esa cosa semejante que hay que temer? Acaba de hablar en el párrafo anterior, San Ireneo De las doctrinas heréticas y de la actitud de los herejes Aplicándoles el concepto bíblico De la cátedra de los cínicos, de los murmuradores Donde no se sienta el varón piadoso según el salmo primero Y habla del veneno de sus doctrinas Así pues Por temor a cosa semejante Nosotros debemos mantener inalterada la regla de la fe Y cumplir los mandamientos de Dios Creyendo en él Temiéndole como a Señor Y amándole como a Padre Fíjense ustedes Estas breves, concisas palabras de San Ireneo Hablan De un sagrado temor a caer en el error Y de una obligación De los sucesores de los apóstoles Entre los cuales se cuenta el Ireneo, obispo de León En las Galias Nosotros, dice, debemos mantener inalterada La regla de la fe Ton despisteos canona El canon de la fe La norma, la regla de la fe Debe ser mantenida sin alteración Y es el deber de los sucesores de los apóstoles Y no separa eso del cumplir los mandamientos de Dios Creyendo en él Acá tenemos esa unidad que hemos visto Que es constitutiva de la noción del Santo Padre Entre la doctrina que transmite Y la vida con la que se atestigua esa doctrina Teniéndole como Señor Y amándole como Padre Con esto bastaría para darnos cuenta Inicialmente De la extraordinaria importancia Que tienen los santos Padres de la Iglesia Pero el concepto que surge a partir de aquí Vamos a tratar de exponerlo Haciendo hincapié En cuatro puntos Que son los que guiarán nuestra exposición En primer lugar Consideremos a los Padres como fuente En segundo lugar Consideremos a los Padres como fundamento Como basamento En tercer lugar Los consideremos como modelo Como arquetipo Como ejemplo Y por último Haremos una Breve consideración Sobre su carácter de Padres Sobre su paternidad Que es una paternidad Unida A la fraternidad Porque son Padres nuestros Siendo al mismo tiempo Hermanos nuestros En Cristo Y en la fe de la Iglesia Hermanos Por esa filiación Por la que somos Hechos hijos En el Hijo Por la gracia Del bautismo En la conservación Del depósito De la fe en la Iglesia Los padres son fuente Primera cosa El concepto de fuente Hay que entenderlo acá En su sentido Más fuerte Dentro de la tradición cristiana A veces el término fuente Se usa De una manera Lata Amplia Para referirse A cualquier Texto O cualquier autor Del cual Uno tome algo Está bien Hasta cierto punto Ese uso Se justifica Pero es un uso Lato Es un uso débil De la palabra El sentido Fuerte Del término Es El de Fuente De vida Ahí ya no es Cualquier texto O cualquier autor El que entra en consideración Sino aquel Que es Fuente Del agua viva Fuente De la verdad Fuente Fuente En un sentido Plenamente Vital Positivo No fuente De cualquier cosa Y es en esta Fontalidad Que hay que ubicar A los santos padres En cuanto Que son Transmisores Y testigos De la fe De la iglesia En En toda La tradición Teológica De la iglesia Empezando por los mismos Santos padres Han jugado Los escritos De los padres Este papel Acá entramos O tocamos El tema Que no Hemos de desarrollar En esta conferencia Pero que si Tenemos que dar Por supuesto De las Fuentes De la divina Revelación El concilio Tridentino En solemne Documento Enseña Que en la fe De la iglesia Reconocemos Dos Fuentes Transmisoras De la divina Revelación Las sagradas Escrituras Y la sagrada Tradición De la iglesia Acá tradición Se entiende Por la tradición Oral De la iglesia La enseñanza Viva De las verdades De la fe A partir De los apóstoles Y de sus Sucesores Inmediatos En adelante Estas dos Estas dos fuentes Son nombradas Conjuntivamente Y puestas En un mismo plano Por el concilio Tridentino La sagrada Escritura Y la sagrada Tradición Esta definición De las fuentes De la iglesia En la exposición Del concilio Tridentino Corrige El error Protestante De la sola Escritura Es decir Solo las sagradas Escrituras Pero lo importante Acá es Retener Estas dos Fuentes De la revelación Las sagradas Escrituras Divinamente Inspiradas En primer lugar Y la sagrada Tradición Oral De la iglesia En segundo lugar Ahora Esta sagrada Tradición Era donde Se encuentra Registrada Y ahí viene El tema De los documentos De la sagrada Tradición Es decir Donde consta Y el primer Lugar En que consta Son Los escritos De los santos Padres Los escritos De los santos Padres Consta también La santa Fe De la iglesia Transmitida Oralmente En Los monumentos De la sagrada Liturgia Por supuesto También En los cánones De la iglesia También En los documentos Que se refieren A las costumbres Comunes Universales De todos los cristianos Etcé Es decir Esos son los lugares Teológicos De la tradición En este punto No me voy a detener Ampliamente Porque será objeto De otra Clase Que Daremos Más adelante En este curso Si Dios quiere Pero Aquí hay que Entender Como concepto Fundamental Que Los padres Se vinculan A la sagrada Tradición Como Transmisores Y por lo tanto Testigos De la misma Y hacen Argumento De fe En la tradición De la iglesia Lo que enseñan En común Y como De fe De la iglesia Los santos padres Eso Es de fe Ahí hay un vínculo Esencial Son fuente De la doctrina De la fe Adviertase La importancia Enorme Que esto tiene Y esto Ya desde temprano Como ejemplo De esto Voy a referirme A Un texto De San Agustín Lo encontramos En el libro Primero Del Opus Imperfectum Ad Julianum O sea La obra En que Refuta San Agustín A Juliano Y que se llama Obra inacabada Inconclusa En el libro Primero De esta obra Encontramos El siguiente Pasaje Acá Está discutiendo San Agustín Con Juliano En relación Al Bautismo De los infantes Juliano Representa La actitud Pelagiana Y niega La necesidad De bautizar A los niños Porque niega El pecado Original Y le dice Agustín A Juliano Lo siguiente En esta Causa En la que Se mentira La cuestión Del pecado Original Por la que Al llamarme Maniqueo Te crees En el deber De prodigarme Las más atroces Injurias Tengo Conmigo A Cipriano Pues confiesa Que el niño En nada Pecó Pero no omite Decir Que contrae El contagio Del pecado De Adán En el primer Nacimiento Conmigo Está Hilario Que al comentar Las palabras Del salmo Vive mi alma Y te alabará Añade No cree El salmista Servida La presente Porque al decir Antes He sido concebido En pecados Y en delitos Me parió Mi madre Sabe Que nació Bajo la ley Del pecado Original Conmigo Está Ambrosio Muy alabado Por tu maestro Dice Todos nacemos Bajo el pecado E infectado Está nuestro origen Conmigo Está Gregorio Se refiere Al Nacianceno Quien al hablar Del bautismo Dice Tened en gran honor El nacimiento Que nos libra De los lazos Del nacimiento Terreno Conmigo 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 está Conmigo está Basilio Que al hablar Del ayuno Escribe Por no ayunar Fuimos arrojados De Bedén Ayunemos pues Para volver a él Conmigo está Juan de Constantinopla Es decir San Juan Crisóstomo Cometió Dice un gran pecado Adán Y condenó a la vez A todo el género humano Todos estos Y otros Colegas Que sería demasiado Prolijo en humedar Comparten la misma doctrina Y están conmigo Si lo reconoces Son también tuyos Míos Como doctores Tuyos Como jueces Este texto De San Agustín Que recurre A padres anteriores A él Cipriano Hilario De Poitiers Ambrosia Gregorio Nacianceno Basilio El Grande San Juan Crisóstomo Nos muestra La importancia De los santos padres Ya en la misma época Patrística Para hacer un argumento De fe Lo que los padres Enseñan como propio De la fe de la iglesia De forma unánime De forma constante Eso Pertenece a la fe Es verdad de fe Como es verdad de fe Cualquier verdad Que esté Explícita o implícitamente Enseñada En los escritos Divinamente inspirados Que constituyen La Sagrada Escritura Hago una sola cautela Y es la siguiente Los padres Nos Sirven como fundamento Para el objeto Material De la fe Teologal Que es el conjunto De las verdades reveladas El depósito De la divina revelación Cuando enseñan Algo como de fe De la iglesia No Cuando hacen Especulaciones propias No Cuando Vierten Opiniones personales Sobre este O aquel tema Sobre esta cuestión O aquella cuestión Disputada Y disputable Sino Ni tampoco Cuando enseñan Cosas que pertenecen Al conocimiento Meramente racional Humano En disciplinas Como la filosofía O la gramática O La música O la aritmética Sino cuando Transmiten Verdades Que son De fe Al mencionar La filosofía Aclaro ciertamente Que en Las verdades De la filosofía Puede haber algunas Que también Pertenezcan al depósito De la religión Convergentemente O que constituyan Presupuestos Prolegómenos Preámbulos De la fe Necesarios Y por lo tanto Son Hay allí Un ámbito De verdades Ligadas A la fe Pero de suyo Las cuestiones Que sean filosóficas O los principios De la religión Filosóficos Se conocen Por la razón No Por la fe En eso No tenemos La autoridad De fe De los padres Donde tenemos La autoridad De fe De los padres Es En La materia De la revelación Y cuando enseñan En esa materia Algo Como Perteneciente Al depósito Sagrado A la Canon A la regla De la fe Que decía San Ireneo Y por lo tanto Algo que debe ser creído Por todos De esto Los padres son Fuente Nada más Y nada menos Es importante El contenido Objetivo De la fe Ciertamente Que sí Y Acá viene Un tema Que ya Entra En el problema De la actualidad De los santos padres Que es el último punto Que trataremos De Dilucidar En esta clase Pero que ya Anticipamos Al hacer Esta breve Consideración Si los padres Son fuente De la fe Nuestra estima Por los padres Tiene que ser Enorme Tiene que ser Altísima Los padres Nos ligan A la tradición Por medio de la tradición Del depósito A los apóstoles Y a través de los apóstoles A Jesucristo mismo Y por lo tanto Nos ligan A la verdad Que da la vida A la verdad Que salva Digo que Me anticipo El tema De la actualidad Porque hoy día Nos encontramos Con actitudes De indiferencia O hasta De menosprecio Si no De formal Desprecio De la doctrina De la fe De los dogmas De la fe Dentro Incluso De la misma Iglesia Como si eso No tuviese importancia Alguna Eso Eso no es una actitud Conforme a la tradición De la iglesia Ni es una actitud Conforme A la mente Y al espíritu De los santos padres No es en el fondo Una actitud cristiana Porque Parte de un error Gravísimo En la construcción De la fe Como si la fe Fuese algo Inobjetivo Meramente subjetivo O como si la fe Fuese algo No relacionado Con la inteligencia De verdades Que dan la vida Sino solamente Algo propio De la voluntad Y del afecto Esos reduccionismos Subjetivista Voluntarista De la fe Son errores Contra la fe Y Obviamente Oscurecen La captación De la importancia De los santos padres En este tema De ser fuente De la doctrina Revelada El Segundo concepto Que quiero aplicar Para que se entienda La importancia De los santos padres Además de su ser fuente El ser fuente No se agota En el ser lugar teológico Dicho sea de paso Sino que Al toparnos Con ellos Transmitiendo Y defendiendo Y profundizando La verdad Nos encontramos Con una actitud Y con algo Que si pertenece A la voluntad Y al afecto Y en eso La importancia Trasciende Al ser fuente Pero son fuente De una actitud Respecto a la doctrina De la fe No solo No solo de la doctrina Misma Sino que son fuente De una actitud Pero eso tiene que ver Con lo que voy a decir A continuación De fundamento Y modelo Es decir Esas otras dos razones Que partiendo De la condición De fuente Hay que destacar Para advertir La importancia De los santos padres Además de ser Fuente Digo en segundo lugar Son fundamento Fundamento De que Acá la metáfora Deja de ser La de la La del agua viva La fuente De la que se bebe Lo que hay que beber Para conservar La vida Sanamente Sino Que la metáfora Es la de la edificación Es el fundamento Es el cimiento De algo Los santos padres Son cimientos Son cimientos De que Son cimientos De lo que podemos llamar La cultura cristiana Y la tradición Cultural cristiana Si se lo llama Santos padres Eso ya lo hemos dicho Al hablar del concepto Es porque tienen cierta Razón de paternidad Y la razón de paternidad Dice razón de principio de Principio de que? De vida Si hablamos de padre Es porque Está en el origen O en el principio De la vida No? Pues bien Si nosotros queremos hablar De los fundamentos De la iglesia Obviamente el primer fundamento Es Cristo mismo Que la ha constituido Que la ha fundado Y que es su cabeza Siempre Él es el primer fundamento Y no hay otro No hay otro De ese nivel Es el fundamento De primer orden Y el único fundamento De primer orden Es el En cuanto fundador De la iglesia Y en cuanto Que habiendo consumado Su pascua Redentora Y ascendido al cielo Junto con el padre Ha enviado el espíritu Que constituye La unidad De ese cuerpo Suyo viviente Que es la iglesia Ahora Hay un segundo fundamento Que el mismo Jesucristo Constituye Los apóstoles A quienes les encomienda El ser Las piedras Basales De ese edificio De esa ciudad De los muros De esa ciudad Imperecedera Que es la ciudad De Dios Como la describe El apocalipsis Esos son los apóstoles Fundamentos De segundo orden Que viene Puesto por el Fundamento primero Porque los apóstoles Son los depositarios Y originales Y transmisores Primeros De la revelación Que ha culminado En Jesucristo Son los que lo han Oído Los que lo han visto Y los que como dice Juan en su primera epístola Han tocado El verbo de vida Y son Los que Transmiten a su vez La doctrina De la verdad El segundo fundamento Son los apóstoles Por eso la tradición De la iglesia Es tradición apostólica Y la fe de la iglesia Es fe apostólica Y la iglesia es apostólica Como decimos en el credo Es una Santa Católica Y apostólica Porque tiene fundamento En los apóstoles Que son los enviados Del mismo Señor Jesucristo En orden a la salvación De los hombres Son los que El mismo Señor Y soberano De toda la creación Resucitado Ha constituido En sus apóstoles Confiándoles Una autoridad Para enseñar Para santificar Y para regir A la iglesia Pero hay un tercer fundamento La autoridad De los apóstoles Pervive en sus sucesores Que son los obispos Y ahí tenemos El fundamento Magisterial Pero al mismo tiempo En ese tercer fundamento Por un lado Está el magisterio Que da la regla Y norma Para la recta Intelección Del depósito En ese tercer orden También están Los santos padres De la iglesia Advertamos que Como dije En la primera parte De la clase Muchos de ellos Son también Obispos Es decir Sucesores de los apóstoles No todos Pero muchos de ellos Lo son Pero su condición De obispos No es idéntica A su condición De santos padres De la iglesia Este Tercer fundamento Tiene un aspecto Que podrían llamar De autoridad O de jerarquía Que es el que Tiene que ver Con el magisterio Y que se expresa Plenamente En las definiciones Dogmáticas De los concilios Ecuménicos Ya desde la antigüedad Cristiana Pero Al mismo tiempo Hay otro fundamento Que es el fundamento Que podríamos llamar Cultural Para traducir Para traducir de alguna manera El concepto griego De paideia Es decir El fundamento Que tiene que ver Con la Elaboración Primera De una Cultura Intelectual Moral Y litúrgica Cristiana Y esta es Labor de los santos padres Y en esto Los santos padres Son fundamentos Son cimientos Porque son los Depositarios De que acá está El depósito de nuevo Por eso leí El texto De Pablo a Timoteo Son los depositarios De la doctrina De la fe Pero Como son Grandes Contempladores De esa doctrina Que la profundizan Que la sistematizan Que la exponen Crean que cosa Una cultura Cristiana Elaboran Una Disciplina Intelectual Una disciplina Moral Y una disciplina Cultual Litúrgica Conforme A la fe Y ponen Un Tercer cimiento Podríamos decir En la vida De la iglesia Son Un Fundamento De tercer grado O de tercer Orden Dependiendo Del apostólico Y de Jesucristo Y en eso Los santos padres Dan la base Dan la base Para todo lo que viene Después De hecho Si desde este punto De vista De la constitución De una cultura Cristiana Una cultura Que se basa En la verdad Revelada Y en la Vida De la gracia Inseparable Inseparable De la fe En la verdad Revelada Desde el punto De vista De la constitución Digo De una cultura Cristiana Los santos padres Son Fundadores En un Tercer Obre Dan Fundamento A la iglesia Son padres De la iglesia Como dice La expresión Santos padres De un aspecto Vital De la iglesia Porque Asumen Las dimensiones Primordiales De la Naturaleza Humana Y de la cultura Humana Cristianizándolas La vida Intelectual La vida Moral Y social Y la vida Del culto A Dios E introducen En todos Esos ámbitos La luz De la verdad Revelada De nuevo Tiene una importancia Enorme Y se alusiona En la primera Parte Al papel Que los santos padres Juegan A este respecto En la constitución De los ritos litúrgicos Que se asocian Muchas veces A sus nombres La liturgia De San Juan Crisóstomo La liturgia De San Basilio El Grande O la liturgia Eso en Bizancio O la liturgia En Roma De San Damaso De San Gelasio De San León Magno De San Gregorio El Grande Son Los que dan Fundamento A esos Ritos sagrados Que celebran El culto Adviértase Culto que es Dentro de las Actividades De la iglesia En La tierra O sobre la tierra Para decirlo Con la expresión Más bíblica Sobre la tierra Dentro de esas actividades Es la actividad Que es fuente Y culmen De todas las demás Incluida la vida intelectual Y la vida moral De la iglesia Pero para una Y para la otra Los padres son Fundamento En esos En esos En esos Hallamos Principios Básicos Para la constitución De una cultura Cristiana De nuevo Esto es de una importancia Capital Hoy día Porque Debido a la difusión De La anticultura Contraria a la verdad De la fe Y contraria A la recta razón Al mismo tiempo Porque no puede darse Una cosa sin la otra La anticultura Que se difunde Ampliamente A partir de los Extravíos Del protestantismo Y luego De los extravíos Del iluminismo A partir de la difusión De esa anticultura Muchas veces Se llama cultura A lo que se opone A la verdad Al recto orden moral Y al culto recto A la ortodoxia Y a la catolicidad De la doctrina De la vida Y del culto Y entonces Se genera Primero que nada El error de la confusión Que a lo que es enemigo De la cultura Y por lo tanto De la humanidad Elevada por la gracia De la cultura cristiana Insisto Y por lo tanto De la humanidad Elevada por la gracia Y transfigurada Por la gracia De lo que los padres Son cimientos Cimientos Fundamento Fundamento Firme Cuando se pone eso Ya empieza la confusión Pero al mismo tiempo Surge el peligro De una duplicidad Por cuanto Por un lado Se profesa la fe Pero por otro Se asimilan Formas de pensamiento Formas de vida Y formas de culto Ajenos a la verdad Que no vienen De la verdad Y en esto Los padres son Un fundamento Firme Sobre el cual Pisar Para estar en el lugar Seguro Para estar En el ámbito De la verdad De esa verdad Que es Cristo Y que es la que nos Libera Del pecado Del demonio Y de la muerte Eterna El tercer Concepto Que se puede asociar Para entender La importancia De los santos padres Surge de aquí Espontáneamente Si son los primeros Que elabonan La cultura cristiana En todos sus aspectos Fundamentales Son al mismo tiempo Ejemplos Y modelos A ellos podemos recurrir No solo como A fuente Y a fundamento Sino como A modelo Son modelo De que Y de una mente Cristiana De una vida Cristiana De un culto Cristiano Auténtico Acá resuena Primariamente Ese Santo De los santos padres Son santos De todos los santos Decimos que son modelos Porque son ejemplos De vida cristiana Los santos padres Son modelos También Pero son modelos De una manera peculiar Por ser fuente Cosa que no son Todos los santos Por ser Fundamento Cosa que tampoco Se puede aplicar A todos los santos En relación Con la historia De la iglesia Por eso El tema cronológico Hemos visto De ubicación De los santos padres Que hemos visto En la primera parte De esta clase No es meramente Cronológico Es un tema Que hace A la dinámica Y a la estructura De la historia De la iglesia Y por lo tanto De la historia Entendida cristianamente Después de la edad Después de la edad Apostólica Viene una edad Que es la edad Patrística Esto es lo que Hay que entender Y después de ella ¿Qué edad viene? Y la edad Postpatrística Hasta que el señor Vuelva Si nosotros pensamos Desde allí Advertimos Primero El carácter De fuente De los padres Segundo El carácter De fundamento Y tercero El carácter Modélico O arquetípico Que tienen De una manera Excepcional Todo santo También los posteriores Es ejemplo Y es modelo Pero será Auténticamente santo Solo en la medida En que arraigue En ese cimiento Y beba En esa fuente De vida Que son Los santos padres Es decir Hay una conformidad Y hay una Vigilancia Atentísima Por Pensar Conforme a los padres Vivir Conforme a la enseñanza De los santos padres Y a su ejemplo Y celebrar El culto Conforme A lo que Ha sido constituido Por los santos padres Voy a leer A este respecto Un texto Que Se encuentra En una vida Del cardenal Tomasi Cardenal Tomasi Es un Santo Del siglo XVII San José María Tomasi Que fue Crérigo Regular Teatino De la Miembro De la congregación Fundada Por San Cayetano Fue un gran Liturgista Y al mismo tiempo Un gran Estudioso De los santos padres Pero en esta biografía Se hace Alusión A ese Vínculo Profundo De San José María Tomasi Con los santos padres Y voy a leer Y voy a leer el texto Para comentarlo Sucintamente Él Él tuvo A lo largo De todo El curso De su vida Una aplicación Profunda Al estudio De la sagrada Escritura Y de los textos De los santos padres Fíjense como esta frase Hace eco A eso que dije De la fuente La sagrada escritura Y los santos padres Son dos cosas Indisociables En la mente Cristiana Auténtica La sagrada escritura Y los santos padres No solo porque Los santos padres Son testigos De esa otra fuente Que es la sagrada tradición Sino Por algo que Es profundísimo Y que hay que entender Dentro de esa sagrada tradición También hay una tradición De lectura De la escritura Conforme a la fe De la iglesia Al canon de la fe Y por eso los padres Al mismo tiempo Que son Fuente Y fundamento Si son modelo Entre las cosas De la que son modelo Está el modo En que comentan Y explican La sagrada escritura Siempre conforme A la fe de la iglesia Y según la tradición De la iglesia La sagrada escritura Y los textos De los santos padres No por curiosidad Sino por devoción Y por fruto propio De donde Se encontraba Pleno de un celo Ardentísimo Por ver Propagado Entre los eclesiásticos Un Similar Estudio Sustancial Privado De vanidad Y de ostentación Siendo frecuente Que dijera Que Y ahora cita Las expresiones Que se le atribuyen A San José María Tomás La lectura De los padres Lo inflamaba Y lo llevaba A golpear Golpearse el pecho Cosa que no Lograba Leyendo Otros libros Más contenciosos O disputativos Y agregaba Que Atendiendo Así A semejantes Estudios Los eclesiásticos Se seguirían Bienes Como una disminución En las discusiones Y en los contrastes Hay una Actitud acá Que es la que quiero destacar Ya nos vamos Aproximando Al punto final Que quiero considerar Que es El modo de Relacionarse Con los santos padres Y los errores Posibles en esa materia Pero acá El texto Este Al hablar De San José María Tomás Nos pone Delante del espíritu Un punto fundamental Estudiaba Frecuentemente Los textos De los santos padres No Por curiosidad Sino Por devoción Y por fruto propio Adviértase que Si uno va a la fuente En el sentido En que lo hemos expuesto Si uno Se apoya En el fundamento En los cimientos Cosa que recogimos En la primera parte De la clase En aquella frase Que Juan de Salisbury Atribuye a Bernardo de Chartres ¿No? Los enanos Sobre hombros De gigantes Si uno Los toma Por modelo Entonces No se trata En modo alguno De aproximarse A los padres Con mero espíritu De erudición O de curiosidad Sino Erudición Que es Plenamente legítima Pero que no es La actitud Completa Y primaria Que hay que tener Respecto a los santos padres Sino que es una actitud Como dice aquí De Devoción Esto hay que entenderlo bien ¿Qué significa Devocio? Recordemos que La devoción Que es inseparable De la religiosidad Y de la piedad La devoción Es la actitud De entrega Al que es superior Para recibir de él Aquello En que nos supera En que nos trasciende En que es mayor ¿No? Y esa es la actitud Que hay que tener Con respecto a los Padres Claro En general Y a los santos padres De la iglesia En la vida de la iglesia ¿No? De manera tal que Hay una devoción Para estos santos padres Que es raíz De Poder aprovechar Fructuosamente Para fruto propio Dice Fructuosamente Su ejemplaridad Su carácter De ejemplos ¿Son ejemplos de qué? Y son ejemplos Ahora Digo Y esto depende Por eso hay un orden En esto que he dicho Primero fuente Segundo fundamento O cimiento Tercero Modelo Ejemplo Son ejemplos Del modo recto De dirigirse Con la inteligencia A la verdad revelada Claro que sí Del modo recto De tratar las cuestiones Que hacen a la fe También Del modo recto De relacionarse Con Los errores Con la herejía Con el sigma Con El judaísmo Negador de Cristo Etcétera Claro que sí Con el paganismo También Son modelos Son ejemplos De la actitud Que ha de tenerse Son ejemplos También En el orden moral Ciertamente que sí Es que todo lo que acabo De mencionar También pertenece Al orden moral cristiano Es raíz del orden moral cristiano Es principio Y fundamento Del orden moral cristiano Porque son Las virtudes Que hacen A la fe Y que rodean A la fe Y a la caridad Y a la esperanza ¿Por qué digo esto? Porque esas virtudes Que son las que nos vinculan Directamente con Dios Son las que van ligadas Al modo de relacionarse Con La verdad Revelada Que viene de Dios Y por lo tanto No puede ser tratada Como cualquier otra cosa Ni puesta a la par De cualquier verdad Humanamente asequible O de cualquier verdad De orden práctico O de orden factivo La verdad revelada Es la verdad suma Suprema La que más ilumina Al hombre Porque es la más alta De todas Además recordemos Que esa verdad Se dice en la escritura Personalmente Porque es Jesucristo mismo El Carácter de modelo Lo tienen también En todas las virtudes cristianas No sólo En la dedicación Fiel a la conservación Del depósito A la Profundización Del depósito revelado A esa inteligencia De la fe Que es constante En los santos padres Y por la cual Como cultura Intelectual cristiana La fe Se hace capaz De iluminar Todos los aspectos De la vida humana Y por lo tanto Crea también Una cultura práctica Cristiana Moral Jurídica Social Política Un modo de vivir El hombre Que ha sido Recreado Por la gracia de Cristo Sobre la tierra Y en eso Los padres son Modelo Son ejemplo De ahí Tercera razón De importancia Son ejemplos Constantes A los que hay que acudir Siempre Y añado a esto Una última consideración Y es Lo que ya enuncié Nuestros Santos padres De la iglesia Que son nuestros padres Como Auténticos Partícipes De La paternidad De aquel De quien desciende Toda paternidad En la creación Que es el Padre de las luces Nuestros padres Son también Nuestros hermanos Dije hace un rato Son hermanos Nuestros en la fe Esto es para Ubicar Nuestra recta relación Con los santos padres También Si nos Olvidásemos De su Paternidad Estaríamos olvidando Que hay un orden Jerárquico Entre ellos Y nosotros Un orden No hay Identidad Si nos Olvidásemos De su Fraternidad Con nosotros Estaríamos olvidando Que ellos También son Hombres Criaturas humanas Personas humanas Redimidas Como nosotros Y semejantes En todas Nosotros Y ya no podemos Decir como del Señor Jesucristo Excepto en el Pecado Como dice La pistola A los hebreos Son Hermanos Nuestros Claro que si Este aspecto También Tiene que ver Con una Cercanía Una proximidad Una Identidad Esencial De nosotros Con los santos Padres De la iglesia Que Lejos De ser Tomada En el Sentido Totalmente Incorrecto De que Nosotros Seamos Lo mismo Que ellos Lo cual Sería una Presunción Vana Y Además Absurda Vana En el sentido De Implicar Infatuación Vanidad Soberbia Contra la humildad Que corresponde Pero además Absurda Porque Ni siquiera Los grandes Doctores De la teología Posteriores Pueden ser Equiparados A los santos Padres Ya lo dije En la primera Parte de la clase Y lo vuelvo a decir Un San Anselmo Un Santo Tomás Un San Buenaventura Un Una Santa Teresa De Jesús Un San Juan De la Cruz Un San San Alfonso María De Ligorio Son grandes Teólogos Eminentes Pero no son Santos Padres De la Iglesia Ni lo pueden ser Ni lo pretendieron Jamás Al contrario Fueron Vigorosos Profundos Escrutadores De la doctrina De los padres Para permanecer Fieles A la fe De la Iglesia Como ya Los mismos Padres Que pueden referirse A padres anteriores Hemos visto el ejemplo De San Agustín En eso La doctrina Que estoy sosteniendo Dice Agustín Frente a ti Juliano No es mía Es la doctrina De la Iglesia Y testigos de eso Son todos estos Que me han precedido Y que enseñan lo mismo Que enseño yo La fraternidad Lo que sí implica Es una profunda Responsabilidad De nuestra parte En el sentido siguiente He hecho hincapié En que los santos padres De la Iglesia Son criaturas humanas Como nosotros Es obvio eso Pero lo que quiero decir Con esto Es que Si ellos Siendo criaturas humanas Por la gracia de Dios Tienen esta posición Enorme Magnífica Extraordinaria En la vida De la Iglesia Eso Nos Vigoriza A nosotros En la Confianza Y en la esperanza Y en la esperanza Que tenemos que tener En la fuerza De la gracia de Dios Como elevadora Transformadora Transfiguradora De la naturaleza humana Porque esa integridad Que tienen como Padres Se la deben A la gracia de Cristo Y por lo tanto El ver en ellos La obra de Dios Nos tiene que llevar A cantar Como el salmista Las maravillas de Dios En la creación Las maravillas de Dios En su pueblo Que es su iglesia Las maravillas de Dios En el Israel Verdadero y definitivo Que es La iglesia Cristiana La iglesia una Santa Católica Y apostólica Como corolario De esta Segunda parte Voy a considerar Que sería Una tercera Parte De la clase Pero como la voy a hacer Muy breve Insisto Como una especie De corolario Que se desprende De lo antedicho Siendo los santos Padres Fuente Cimiento Principio Fundamento Y modelo O ejemplo Siendo nuestros padres Y hermanos En la fe De la iglesia La que nos gloriamos De profesar Los santos padres Implican Un modo De relacionarse Con ellos Recto Conforme a la fe Y a la tradición Y modos Desviados Entonces Vamos a hacer Un breve catálogo De modos Desviados Para ver Cuáles son las raíces Del modo erróneo De relacionarse Con los santos padres En la medida De lo posible En un panorama Si vamos A la antigüedad cristiana A la misma época De los padres Advertimos Que la Tendencia A Eludir El fundamento De los padres La fuente Patrística Va asociada En primer lugar A los gnósticos A los gnósticos Los santos padres Nos interesan En absoluto ¿Por qué? Y porque la gnosis Implica El gnosticismo Es entender Que el hombre Superior Por naturaleza Tiene la verdad Dentro de sí Luego La escritura La interpreta Rectamente ¿Por qué? Porque seguía Por la regla De la iglesia Fíjense que Yo le leía A San Ireneo San Ireneo Escribe En pleno florecimiento Del gnosticismo Y contra los gnósticos Y por eso Destaca la importancia De la regla Eclesial De la fe Que los gnósticos Desprecian ¿No? Y todo gnosticismo Toda forma de gnosticismo A lo largo de la historia Implica El rechazo Dentro De la tradición cristiana Del Los padres Como fuente Principio Y ejemplo El gnosticismo Es una de Y ha ligado El gnosticismo También al racionalismo Fíjense que El adversario De Agustín Juliano De Clana Es un pelagiano Y el pelagianismo Es naturalismo Racionalista Es naturalismo Es decir Es atribuirle A la naturaleza Lo que solo se debe Atribuir A la gracia de Dios ¿No? El naturalismo Que está ligado Al gnosticismo Al distorsionar El recto concepto De fe También distorsiona La relación Con las fuentes De la fe Y por lo tanto Con los padres De la iglesia Todo gnosticismo Todo racionalismo Nos aleja De los padres Ellos son Ejemplo De lo contrario De la actitud De la superidad De la fe Sobre la Razón Y del reconocimiento De la superidad De las fuentes De la relación Sobre cualquier Conocimiento humano Eso a lo que alude San Pablo Como Falsamente Nombrado Ciencia Lo que se da Lo que se arroga Falsamente En nombre De ciencia De conocimiento O de sabiduría Con humana Petulancia ¿No? Eso que Cierra al hombre A la recepción De la palabra De Dios De la sabiduría Revelada Que es la única Sabiduría Suprema El Entre los siglos XII y XIII Hay dos Formas de pensar Que de alguna manera Implican un desprecio De los santos padres Una Obviamente Es el Catarismo Que se puede ligar También a otra Actitud antigua ¿No? El catarismo Que tiene su dosis De gnosticismo También El catarismo De los siglos XII XIII Desprecia completamente A los santos padres No le importa A los santos padres ¿Por qué? Porque de nuevo Es una concepción Según la cual Los hombres superiores Tienen en sí La verdad ¿No? Son los puros Son los que se conectan Con Dios Por sí mismos ¿No? Ahora esto Que en los cátaros Choca ya Desde la raíz Y desde el modo De pensar Más elemental Con la fe De la iglesia Se dio también A partir del siglo XII Por una vía Más piadosa Y es lo que se llama El joaquinismo ¿Por qué? Porque en el Monje y abad Calabrés Joaquín de Fiore Encontramos una manera De interpretar La historia De la revelación Y de la vida De la iglesia Contraria A la fe De los padres Hasta tal punto Contraria a la fe De los padres Que Henri de Luivac En su exposición Del pensamiento De Joaquín de Fiore En este respecto Dice que Lo que Joaquín de Fiore Dice Sonaría en los oídos De los padres A blasfemia Padres a los que Henri de Luivac Conoce muy bien Dicho sea de paso Es uno de los fundadores De esa colección Que nombré En la clase En la primera parte De la clase Que se llama Suscretien Que es una amplia colección De textos patrísticos Editados críticamente Y traducidos al francés Sonaría a blasfemia A los oídos De los santos padres Esa idea De que el Espíritu Santo Todavía no ha venido Y que Pentecostés Acontece ahora En nosotros Claro Para alguien Que dice esto Los santos padres Ya dejan de tener La importancia Que tienen ¿Por qué? Y porque aquello Era una revelación Imperfecta Como dice Joaquín de Fiore Un evangelio Imperfecto Una Doctrina Imperfecta Recién ahora Tenemos el evangelio Perfecto Ahora viene El espíritu Que es negar El misterio De Pentecostés Ahí está La blasfemia Ahora viene La auténtica iglesia Con nosotros Y si pasa eso Fíjense Por vía De cierta Piedad Aparente Se introduce Se introduce Un menosprecio Y un desprecio De la norma De los santos padres Que es la propia De todo lo que podemos Llamar a partir de allí Modernismo Porque Joaquín de Fiore Lo que instaura Es la concepción Modernista De la historia La etapa última Y definitiva De la historia De la salvación No ha llegado todavía Viene a partir de ahora Con nosotros Por eso Si tenemos que ir Más adelante Y más cerca De nosotros En la historia La siguiente referencia No puede ser Sino al Protestantismo En el Protestantismo Encontramos Una actitud De menosprecio De los santos padres Que va ligada A qué Y en primer lugar A la sola A la doctrina De la sola escritura Y de la sola fe En la escritura Y nada más Que en la escritura Pero al mismo tiempo Porque hay ahí Una especie De neoprofetismo De modo Semejante Aunque no idéntico Al de joaquinismo El propio Lutero Dice expresamente Que Nadie puede juzgar Las doctrinas de él Y en ese nadie Van incluidos Todos los santos padres De la iglesia Ni los santos padres Ni los obispos Ni el papa Ni los doctores De las universidades Nadie Nadie Solo puede juzgarlo Jesucristo Y él Es la boca De Jesucristo En ese Neoprofetismo Y más que Neoprofetismo Hasta Neomesianismo Podríamos decir Valga la paradoja Porque él quiere destacar La unicidad De Cristo Y sin embargo De alguna manera Al hacerse La boca De Jesucristo Se hace De alguna manera El único Capaz De Transmitir La auténtica Verdad Revelada La actitud Protestante Es una actitud De menosprecio Por lo menos Sino de olímpico Desprecio De la tradición De los padres De hecho Con el correr De los siglos La mente Protestante Va a elaborar La concepción De los padres Como deformadores Del evangelio Es decir Los padres Imbuidos De mentalidad Griega Pagana Han deformado El evangelio Lo han corrompido Se han apartado De la De la revelación Esa especie De biblicismo Anti Helénico O antihelenístico Que es común En la Tradición Protestante Pero ajena Totalmente A la Concepción Auténticamente Cristiana Y empezando Por la de los padres Porque los padres No son Hombres indiferentes A los errores Del paganismo Al contrario Los critican Vigorosamente Profundamente Y asimilan Del entorno Solo aquello Que es compatible Con la verdad Revelada Y lo hacen En la gracia De Cristo Ahí tenemos Un desprecio De los santos padres También Que es de origen Protestante Eso es innegable Y Hoy día Existen también Toda una serie De Mentalidades Que Impiden La recta relación Con los santos padres Que en parte Procedan Por influjo Protestante Es cierto Pero Hay que recordar Aquí que El protestantismo Va a desencadenar En el ámbito De la cristiandad La crisis Racionalista Del iluminismo Cómo se relaciona Una cosa con la otra Es algo Que no me voy a detener Ahora Pero que se puede Exponer Con claridad Esa crisis Racionalista Que estalla En el iluminismo Y su anticristianismo Militante Su desprecio De toda La tradición cristiana Y de la fe cristiana Misma Obviamente Ahí los padres Son Parte del Oscurantismo Cristiano En la historia Pero el problema Está cuando eso De rebote Influye Dentro de la iglesia A través del modernismo Es decir A través de la idea De que Hay que adaptar Hay que Acomodar La Fe Y hasta los dogmas De la fe Como dirán Los primeros modernistas Dentro de la iglesia A fines del siglo XIX Principios del XX A la mentalidad religiosa Del hombre moderno Cuando uno dice eso Entonces los padres Son Son hombres de otra época Y como el hombre Cambia históricamente Ahí viene el veneno Del historicismo Como el hombre Cambia históricamente Los santos padres Ya perdieron su vigencia Porque ahora Los dogmas Hay que adaptarlos A la mentalidad Y a la idiosincrasia Religiosa Del hombre Actual Que es otro hombre Piensa distinto Siente distinto Por lo tanto El dogma No es más que Una fórmula vacía Fíjense que eso De fórmula vacía Para el dogma También es de cuño Protestante Porque El protestanismo Ha negado La inteligibilidad Del misterio Y ha entendido A la fe Como algo puramente De la voluntad Y no De la inteligencia Y de la voluntad Juntamente Pero el dogma Hay que llenarlo Con un contenido Propio de esta época Ahí ya los padres De la iglesia Son Antiguallas No solo Poco Fructíferas Sino Contraproducentes Impiden Que nosotros Nos acomodemos A la marcha De la historia Es decir Si nosotros Queremos Progresar Con la historia No se trata De progresar En la perfección Cristiana Se trata De progresar Con la historia Es la historia De alguna manera La que es endiosada La historia Como cosa Que hacemos Los hombres O Como sustituto De los Misterios De la fe O sea de la intervención Sobrenatural De Dios En el tiempo De la historia De aquí Vienen Una serie De actitudes Extraviadas Con respecto A los santos padres Podemos hablar De lo que Podríamos llamar El error Progresista Que es de Cunio modernista O sea Los santos padres En la actitud Progresista O hay desprecio O hay menosprecio Por lo menos Porque los santos padres Tienen que ser Reactualizados Hay que Resignificarlos Reinterpretarlos Para el tiempo actual Entonces Los textos De los padres Cometen una excusa Para imponerles La significación Conveniente Según el intérprete De turno Y según La mentalidad Actual Eso es hacer Un uso Corrupto Y hasta Perverso De los textos Patrísticos Después está El error Que podemos llamar Error Populista Que también Forma parte De esto Así como La historia Es un sustituto De Dios El pueblo Entendido De modo Modernista De nuevo Como una entidad Sociológica No como El concepto Teológico Del pueblo De Dios Que es la asamblea De los santificados Por la gracia de Dios Sino Pueblo en un sentido Sociológico En un sentido Meramente Humano Es exaltado A la categoría De Dios Entonces Los padres De la iglesia Se leen Hay parte De esa hermenéutica Resignificadora Se leen En la medida En que Se corresponden Con Las necesidades Con las Mentalidades Populares Y entonces De nuevo Distorsionamos El contenido De la fe ¿No? La hacemos La acomodamos ¿A qué? A las exigencias De la mentalidad Del pueblo Divinizado El pueblo En lugar de aprender De la verdad Revelada Es el que da La norma Ah bueno Pero el pueblo De Dios Es inseparable De la norma De la fe Si no No sería Pueblo de Dios Por lo tanto Él no puede Establecer Sin más La norma Prescindiendo De los fundamentos De los cimientos De las fuentes Eso no lo puede hacer Ni el pueblo Ni la jerarquía Porque la autoridad De los sucesores De los apóstoles No es para Proponer una nueva Revelación O un sentido De la revelación Que sea distinto Y opuesto Al que vive En la tradición Porque están Para custodiar El depósito No para inventar Un depósito nuevo Adaptado a las circunstancias Del hombre Nuevo Que es distinto Que todos los de la historia Cuando es el mismo Somos siempre Los hijos de Adán Por gracia de Dios Hechos hijos Del segundo Hijos en el hijo Que es el segundo Adán Que es Cristo Mucho más perfecto Que el primero Pero Para que el pueblo Tenga sentido de fe Lo que se llama El sensus fide En la tradición Es necesaria Como norma La verdad objetiva De la fe Porque si no hay fe Objetiva No hay sensus fide El sensus fide No es subjetivo No es Un mutante histórico Que establece Las necesidades Y conveniencias Actuales De este Pueblo O del pueblo En un sentido sociologizado O sea Parte de la iglesia Que es considerada Por su condición social El pueblo O parte de la no iglesia Que es el pueblo Y por lo tanto Es más sagrada Que las cosas más sagradas Aunque sean paganos Ese sociologismo Absurdo Es parte De esa mentalidad Modernista Que impide Una recta relación Con los santos padres E incluso Hace la relación vital Con los santos padres Y con la tradición De la iglesia Algo innecesario Y como dije Hasta contraproducente Fíjense como ahí Se rompe Con la fe católica En sentido propio Y luego Podemos señalar El error Estructuralista Que viene también Del modernismo Es la idea siguiente Nosotros Tenemos que hacer Para hoy día Lo mismo Que hicieron Los santos padres Para su tiempo Si eso quiere decir Que nosotros Tenemos que imitar La fidelidad Al depósito De los santos padres Correcto Pero si lo que eso Quiere decir Es que la obra De los santos padres Ha perdido vigencia Y tenemos que sustituirla Por otra Que hacemos nosotros Adaptándonos A nuestro contexto histórico Como los santos padres Se adaptaron al suyo Ahí hay un doble error Primero El de equipararnos A los santos padres En la dinámica De la historia De la iglesia Rompiendo Con la tradición Y segundo Pretender que los santos padres Lo hicieron Fue acomodarse A la cultura De su tiempo Ese es el error De base Es el error Modernista De nuevo Al cual subyace La concepción Subjetivista De la fe La concepción Subjetivista De la fe Esa concepción Según la cual La fe Es vacía De verdad objetiva Y sus contenidos Se lo da La circunstancia Histórica Epocal Este error Estructuralista Lo podemos encontrar Con cierta frecuencia Desgraciadamente Hoy día En la iglesia católica Y Por último Otro error Que es más amplio Que estos Y que no necesariamente Va ligado al modernismo Pero que tiene también Su aspecto propio Dentro de esta Visión modernista O neomodernista O progresista Es Lo que podríamos llamar El pragmatismo Los textos De los santos padres Se usan No, no, no No se usan señor Uno acude A los textos De los santos padres Como fundamento Como fuente Acude a ellos Como ejemplo Y modelo Pero no es Una cosa De la cual uno Debe disponer Para probar Lo que a uno Se le antoje Ese es el mal uso De los textos De los santos padres Los santos padres No hay que manipularlos Es decir No hay que tomar Citas aisladas Citas sesgadas Citas amañadas Para darle autoridad Patrística A una doctrina Que es de uno Eso es No otra cosa Que Mala teología Pseudoteología Es hacer un uso Mezquino De la autoridad De los santos padres Es abusar De su autoridad Para Darle el oropel De la autoridad Patrística A opiniones Que poco o nada Tienen que ver Con la tradición De la iglesia O con la propia mente De los santos padres La actualidad De los santos padres Si uno advierte Lo que es el panorama Actual Es enorme ¿Por qué? Y porque tenemos Una necesidad Grandísima De padres De la fe Y esos son Los santos padres De la iglesia Quizá Una de las Cosas Más Tremendas Que se pueden Experimentar En la iglesia Hoy día Es la escasez De Custodios Fieles Del depósito Que lo enseñen A tiempo Y a destiempo Con oportunidad Y sin ella En lugar de eso Se oyen voces Que en el mejor De los casos Se ocupan De cosas puramente Humanas Que poco O nada Tienen que ver Con el depósito De la revelación De hablar De esto De aquello De si aumenta El dólar De si la situación Social es esta O es aquella Si conviene Que los políticos Se pongan de acuerdo O no se pongan de acuerdo Pero no es eso Lo peor Digo Eso es el mejor De los casos Porque en el peor De los casos Oímos Aún En voces Jerárquicas Cosas que Como dice Henri de Libac De la doctrina De Joaquín de Fiore Sonarían A blasfemia Y a herejía A los oídos De los santos padres Ante eso Sin embargo Vano Y poco cristiano Sería desesperar No tenemos padres Padres tenemos Ahí están Los santos padres De la iglesia A los que podemos Acudir Siempre Con confianza Y con seguridad No quería No quiero terminar Esta clase Sin Hacer alusión A La preocupación Y ocupación De Monseñor Juan Carlos Ruta Con los padres De la iglesia Este Sacerdote Y Presbítero Y teólogo Platense Quiso Dentro de las actividades De la fundación De la Instituto de Teología Primero y luego De la Fundación Santa Ana Publicar Una colección Que se llama Evocaciones Patrísticas Precisamente Porque creía En la profunda Importancia Tenía conciencia Lúcida De la profunda Importancia De los santos padres Para La fe De la iglesia Y Esa colección Que consta Con 80 títulos Es Lo que él decía Una especie De Introducción Popular A la patrología Es decir Presentación Para el pueblo cristiano De las grandes figuras De la patrística En la primera Época De edición De esta colección El formato Era el de los Cuadernos Este Aquí tenemos Un Título Que es Una visión Trinitaria Del mundo Y de la historia Según la mente De los padres griegos Que es obra Del propio Padre Ruta Y Después Se reeditaron Todos los títulos De la primera Fase de la colección Y se agregaron Otros Ya A través De la fundación Santa Ana En forma De pequeños libros Formato más pequeño Y Acá tengo el título Que es San Justino Filósofo Y mártir Escrito por el padre Ponferrada Gustavo Eloy Ponferrada Esto es una Modesta Pero Seria Contribución Que Recoge La idea De que El pueblo cristiano Tiene que tener un contacto Vital Con los santos padres San José María Tomás Y tenía la misma idea Lo mencioné hace un rato Y lo mencioné Por esto Con lo que quiero concluir El cardenal Tomás Escribió Una serie de obras Muy eruditas Sobre liturgia Pero también Algunas obras Ascéticas Para el pueblo cristiano En lengua italiana Aunque tienen también Partes en latín Que él se ocupa De traducir Tiene por ejemplo Un tratado Sobre la oración La norma La verdadera norma Para orar Como corresponde Y ahí Se remonta Por supuesto A los padres De la iglesia De hecho Su consejo Para orar Es según la tradición De los padres Prácticamente Debe ser constante Debe ser constante En la teología En la piedad En la vida De la iglesia La importancia De los padres No puede ser Disminuida Tiene que ser Al contrario Permanentemente Exaltada Exaltada Y en la medida De lo posible Contribuir Al conocimiento Auténtico Es decir No por mera erudición Sino Conocimiento Creyente Piadoso Devoto Y lleno De hambre Y sed De justicia Como diríamos Con la expresión De la iglesia Hambre y sed De santidad De esa santidad De la que los santos padres Son fuente Fundamento Y ejemplo Por gracia de Dios Muchas gracias Por la atención Y la paciencia Y queden ustedes Con la gracia Del Señor En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén